regalaron ahora tiene ganas y eso te incentiva o sea que vuela pero sí porque mire son copias eso vale estaba callada de cuándo boanda en gripada la que ya no en gripada yo también entonces vaya 200 dólares de guanaco que vamos a hacer con ese dinero lo que yo no lo que diga el marica después o durante después durante será que puede pedir servicio de misiles aquí porque si así podemos pedir una taquilla bueno que otra opción hija de caracas ahora lo podemos estudiar el chalecito puede ser y pedir torta y todo que otro tipo de comida no pero es comida a comparación de que ir a comer aquí creo que está mejor eso si no tiene gracias y lo de la barra hasta aquí tal vez la promoción en facebook pero se mira más bueno se miraba pero como mirar no se sabe por eso se llama publicidad engañosa y uno lo puede demandar no 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 tiene que ver cómo están las fotos no permite en china en japón creo que no nos permiten en japón en japón en japón en japón publicidad engañosa si si voy a anunciar una foto así así tienes que servirlo a la vez y la meten a la cárcel a la policía engañando igual que la vez y cuando ponen y están las fotos para bichitos vamos a hacer dos equipos bueno pues este vamos a formar dos equipos camaradas dos equipos bien cambiados es que no hagas caso rojo directo y un solo descalificado vaya como vamos a hacer aquí los dos equipos señor referir vamos a elegir a dos capitanes camaradas dos capitanes no pero yo digo que ya que tienen uniforme ellos que jueguen los uniformes no pero los demás si no son muy chiquitos y son muy pequeños los demás ajá son chiquitos y en cambio de ellos ya tienen táctica pero aquí está yo y frank ya tienen hasta uniforme aquí están nosotros dos de portero acá aquí estamos nosotros dos de portero nosotros podemos ser los porteros no 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 uno de ellos que sea vaya ese alexis y vos capitán de ellos ustedes dos van a ser capitanes uno aquí y uno a la izquierda todo lo que estén vaya espérense espérense recordar que ya no de alguna manera aquí va cara o corona pero este tiene que elegir todavía corona es el que todavía no que 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 cara 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 el pide primero el pide primero 8020 yo pido primero ajá a todos a Ulisse a Pancho vamos de atrás de él de atrás de él de atrás de él de atrás de él una fila aquí ve a esto para allá a Diego vaya a ver si ya le eligieron a Diego una fila aquí ve no saben que es una fila una fila india fila india no vaya otro rápido 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 la cara te delata y el cuerpo tener de niños para la cara de viejo aquí yo lo puedo reforzar entonces el chico malilla 7 7 pero si ya tiene sus nueve ya tiene su malicia para eso pero si tiene tiene dos de malías el sábado y le pasa cuando toda la primera del equipo de viejo arriba con los niños no hay como que no te no ha contado otra vez la patria y de equipo y después descalza si no le saca roja señora vitro le saca la roja otro pedazo de árbitro no pudieron traerme y coco no han ido con las bichas coco le dijeron come todos si pero como este bruto no le había avisado a la fatima que saldrán no se ay dios estuvo por costa ay dios si espamado le falta la gorra al árbitro que dejaron ah yo pensé que había metido todos dios a chile todos hubieran jugado dios a chile que meta apoya arbitro pite rápido va pues y las pilas pueden ponerse vamos dios a chile señor árbitro porque no le dicen que jueguen todos de un solo para que no den cambio todos de un solo son pequeños cada quien con su equipo mejor que no salga solamente pita de los tiros de esquina porque no nos van a jugar vaya po con todo sin miedo el éxito solo de esquina porque porque la cancha es muy pequeña déjenle déjenle solo de la esquina vale a salir vuela bichito malía no sale no sale solo solo atrás tengo papá 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 yo leo el manche mi corrales con todo anillo y yo creo que esta hipoderma de estaco tienen dos si que quien quiere la chica al chica chica de verdad es malía por lo visto de diego y ahorita si le dije uno el montón de niñitos que vayan a la camisa no papá la meta y amarrar el de huésped de huésped de la cinta y vamos a barrer si te regrese a todos choleras tiene yo quiero desde la milena este le dio el bichito malía mi familia no pero no pero aparecen casi mi talla usa bichito ya de zapatos avergonzado pero ni modo si toca la cinta la cinta para amarrar de la cinta se necesita chalera que hay para la cinta aquí la banquera están amarrando cinta todos los bichitos y así en las clases de los niños los entrenos a cada rato todo chiquito bueno visitó casi la habitaba con la mano pero después de empezar con la cancha cancha y después los lados me metí a los albañiles me dijo decirle a camarón que cuando vamos a querer un porque queremos un partido me dijo pero en la canchona grandota así dicen que así dicen que los niños nos quieren retar vaca si le quitamos la guía en día de esto y ustedes también eso no le gustó de una cancha y en la barra de cancha de esta porque no hacen el lugar ya está si no está tan difícil porque ya está no le echan el diablo desgraciado árbitro pagado árbitro pagado deja que les pegue con impulso para amado ¡Pégale, Pop! ¡Pégale, Pop! ¡Que le pegue el Chele! ¡Que le pegue el Chele! ¡Chele! ¡Pégale, Chele! Anda lesionado la pata Sí, es surto para pegarle ¡Ay, lo ganaron! ¡En la cama! ¡Bravo, es que doble! ¡Ay, es que dos decimos viejo Chele y el otro niño te me le puso Chele! ¡Tóquela, tóquela! ¡Con cuidado, Pop! ¡Con cuidado! ¡Pégale! así los lentes no se puede ya ves que yo no me va a ver que no lees de mi rapa también y la cita y el que da cierto a que mataron en un carro pero es que se mira se mira alto pero es que se mira alto por aquel día le pregunte a pey se mira alto por delgado y como el cuerpo pero en realidad tiene cuantos años vaya está viejo o sea se mira como que tuviera 12 años y va a ser alto así se mira según el cuerpo la mona pero de pequeña pequeña pues siga echa no se le sigue tomando es más grande que el niño al 4 huesito gol de diego es el portero bueno el portero está bueno yo no entiendo quién va con quién ni yo ojalá ellos saben cómo van este niño este niño chile willy la primerita de ellos la consolida con wilmer chusito aquel este aquel luis este el poco esa es la primera gol vamos ganando bichitos grande qué barbaridad que va perdiendo ya mire chau la mire julius deja que es la madre mire en la casa es la cara rica en la casa mire en la casa en la casa la casa Gracias.